El dirigente choferil Cristino Rodríguez, mejor conocido como Villa, espera que el primer mandatario de la República, Danilo Medina, le dé seguimiento al sector transporte, que lo ha establecido por la ley que busca limitar las edades de transportistas en servicio. En el examen de los conductores, que ya nosotros en San Francisco de Macorí tenemos una cantidad minoritaria, porque tienen más de 65 años. Nosotros le depositamos al presidente de la Cámara de Diputados esa queja que nosotros tenemos y que además nos va a traer un problema, porque aquí hay personas con 65 años que están en perfectas condiciones para dar un servicio. En cuanto al estado de los vehículos, que también se regulará tomando en cuenta el año de fabricación, el también regidor de este municipio considera no afectará de forma notable al considerar que los asistentes en diferentes rutas están en buenas condiciones. Aquí en San Francisco de Macorí, en cuanto a las unidades, no va a haber muchos problemas, porque nosotros estamos en uno de los mejores transportes que tiene la República Dominicana y los choferes más decentes también que tiene la República Dominicana están aquí en San Francisco de Macorí. Para NTN, Joan Nicordero.